Es un buen tipo mi viejo El tercer domingo de junio celebramos el Día del Padre Ese ser que es nuestro ídolo en la niñez y un ejemplo a seguir en la vida Es por eso que en Hoy Noticias le rendimos homenaje a esos hombres Que día a día se esfuerzan por dar lo mejor por sus hijos y por su familia Él es Humberto Ramírez, tiene 84 años de edad Hace más de 50 años, trabaja como portero en el Centenario Colegio Politécnico Marcial Acharán A pesar que don Humberto nunca tuvo hijos propios La vida le dio la oportunidad de ser el padre de cientos de alumnos Que a lo largo de los años han pasado por esta institución educativa Tu eres un personaje muy querido dentro de este colegio Todos te estiman acá, todos te quieren Acá todos te quieren los profesores, alumnos, todos te estiman bastante acá Mira, como te digo, tu felicidad es que los alumnos que vienen y le dan su abrazo, le dan sus regalitos Porque a veces nos traen así, los alumnos como nos estiman, nos traen nuestro regalo, nuestro abrazo, nuestro saludo Y con eso nosotros, como dicen, nos contentamos El popular Soldadito, o simplemente Pizarrito Es un personaje muy querido por todos los alumnos de este centro educativo Ejemplo a seguir, nos contó que su principal motivación es ser recordado especialmente por los exalumnos Quienes siempre están pendientes sobre todo de su salud Pero todo no es felicidad en este día Cientos de venezolanos la pasarán lejos de sus familias Los que tuvieron la posibilidad de traerlos, la historia será diferente Y por supuesto, esta fecha es propicia para saludar a todos nuestros colegas periodistas Uno de ellos, con más de 40 años en el periodismo Eduardo Goicochea Canepa es considerado un padre y gran maestro para muchos en el mundo periodístico Y por supuesto, para su familia Eduardo, feliz día, hoy es el día del padre Espero lo pasemos bonito en unión familiar con tus hijas, tus nietos Y te deseo lo mejor Bueno papi, solo desearte que en este día del padre la pases muy bien Sabes mucho que te amo y te valoro Y que nada, que la pases muy bien y te amo demasiado Así que ya lo sabe, aprovechemos este día para demostrarle a nuestros padres el gran amor que tenemos por ellos Decirle lo mucho que los amamos, será el mejor regalo que se les pueda dar en vida Los que no tenemos la posibilidad de hacerlo cara a cara Solo nos quedará mirar al cielo y decirle en voz alta ¡Feliz día papá!